Si hay un símbolo de la resistencia en Venezuela, son ustedes, los jóvenes. Es muy importante que en cada ocasión en que nos reunamos, tengamos siempre presente aquellos que han dejado su vida o que han sacrificado su libertad. Esos ganaron para nosotros, para todos en el continente, para todos los latinoamericanos, para todos en este hemisferio, espacios de libertad, reivindicando los derechos de todos, reivindicando una forma de ser ideológica. La política que tiene que ver con la ética, con el sacrificio, con el compromiso. Hoy llevo esta camiseta en nombre de todas las universidades venezolanas. Hoy llevo esta camiseta también en nombre de todos los jóvenes que no han ido a la universidad. Llevo esta camiseta en nombre de todos los jóvenes, sea el origen más humilde o el más encumbrado, que han sacrificado tanto por recuperar la libertad de Venezuela. Llevo esta camiseta manchada con sangre, manchada con pólvora, manchada con represión. Pero una camiseta que definitivamente muestra el valor de las venezolanas, de los venezolanos. Sabemos lo que queremos, sabemos a dónde vamos. Sabemos quiénes somos. Sabemos que los derechos de cada uno, de cada una, deben ser en cada ocasión reivindicados. Y no se puede dejar pasar nunca ninguna mala práctica, ningún abuso, ninguna violación a los derechos. En cada ocasión debemos ser fuertes, debemos tener la determinación de luchar para reivindicarlos, para valorarlos, para volverlos a ser realidad. Ustedes son lo mejor, son ese esfuerzo que vale la pena en la política. Ahora, veía el video de su joven presidente encargado. Y con él, definitivamente, la esperanza de todos ustedes. Pero la esperanza no es de todos ustedes. La esperanza está en todos ustedes. La esperanza está depositada en todos ustedes. En esos que han caído y que nos han sembrado semillas de libertad, como se dice. En aquellos que han sido capaces de redimensionar el valor de nuestras luchas. Y tenemos por delante objetivos claros. Sabemos lo que queremos. Queremos la libertad de Venezuela. Sabemos a dónde vamos hacia la libertad de Venezuela. Sabemos cuáles son los objetivos que cada venezolana, cada venezolano, tenga la posibilidad de goce pleno de sus derechos. Sabemos que podemos sobreponernos a la represión y a la opresión. Y está en cada uno de ustedes. Ustedes son la fuerza más poderosa que tiene Venezuela. Ustedes son la fuerza que puede desbordar la opresión y la represión en el país. Ustedes pueden construir, además, la nueva Venezuela. Una Venezuela que otros descuyeron, mientras intentaban también descuidirlos ustedes. Ustedes están hoy de pie acá. Pero ustedes son el ejemplo vivo. Cada venezolana, cada venezolano que salió hoy a la calle, es el ejemplo vivo. De lo que debe ser Venezuela. Una Venezuela que desborde definitivamente esas fuerzas represivas. Una Venezuela que en cada pueblo pueda marcar la fuerza que tiene el propio pueblo venezolano. Está en ustedes recuperar esa libertad. Y lo van a lograr. No hay pueblo que se dobleguen. Y mientras el pueblo no se dobleguen, la libertad siempre va a estar al alcance de ustedes. Por delante queda camino y queda lucha por recorrer. Queda esfuerzo por hacer. Queda represión por vencer. Pero ustedes están cerca. Y lo pueden lograr. Y lo van a lograr. Y estamos con ustedes. Estamos con ustedes porque ustedes encarnan lo mejor de nuestro continente. Ustedes han sido ejemplo para los nicaragüenses buscando libertad. Cada estudiante de nuestro continente que mañana sea oprimido o que esté oprimido. Los cubanos, definitivamente. Ustedes son el ejemplo de que la libertad es posible y es alcanzable. Ningún militar en ninguna parte puede detenerlos a ustedes. Ningún militar puede lograr detener la ayuda que el pueblo de Venezuela precisa. Ustedes la van a llevar adentro. Y ustedes definitivamente van a lograr que su país y que su pueblo acceda a los recursos que son necesarios. Está en ustedes. Y es el pueblo venezolano el que puede lograrlo. De ustedes solamente debo decir que he aprendido. Y que han sido fuerza inspiradora, han sido el motor de cada cosa que hemos hecho. Ustedes no tienen nada que agradecerme. El agradecido soy yo. Por lo que ustedes simbolizan para todos. Vamos adelante. ¡Abajo cadenas! Mi amigo, escuchaba entonces declaraciones de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, que se pronunciaba hoy día de la juventud sobre la situación de Venezuela. Y lo hacía con una franela justamente alusiva a la Universidad Metropolitana en Caracas, como homenaje a los estudiantes, a todas las universidades de Venezuela, por todos los jóvenes caídos, decía Almagro. Señalaba también que era una camiseta que muestra el valor de los venezolanos. Los derechos deben ser reivindicados y no se debe dejar pasar nunca ningún abuso. Los derechos deben ser reivindicados. La esperanza está en todos ustedes, en esos que han caído y en aquellos que han sido capaces de recuperar el valor de la lucha. Queremos la libertad para Venezuela. Decía que sabemos que podemos sobreponernos a la opresión y ustedes pueden construir la nueva Venezuela. La declaración es entonces de Luis Almagro desde la OEA. Y hasta ahora, amigos, vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Mariana de Barros desde San Antonio del Táchira. Mariana, te escuchamos. Agradecemos el contacto nuevamente a esta hora y esta vez lo hacemos desde San Antonio del Táchira.